¿Para aquí en la plaza? Sí, llegamos, llegamos. El día clave era hoy. Afortunadamente el tiempo nos acompañó. Estamos con, como comentaba recién, más de 200 personas en el entorno de la plaza en los diferentes trabajos. Un trabajo de terminación de vereda, un trabajo de adoquinado, en la terminación del alumbrado, que ayer hicimos la prueba general del alumbrado del entorno de la plaza y funcionó todo muy bien. La terminación de la semaforización en Rivadavia y República. Limpieza general, hay mucha gente que está ahora, digamos, impolicando toda la obra. Junto también hasta la gente de la generativa que nos está dando una mano en el tema de limpieza. Así que, si el tiempo hoy nos acompaña y vemos que nos está acompañando, hoy llegamos a garantizar la terminación al 7 de diciembre, como lo teníamos por ahí. El gran temor era la lluvia, si llovía hoy. Sí, nosotros tuvimos una noche, anoche trabajamos hasta las 4 de la mañana, sabiendo que hoy puede haber una lluvia importante. Pero bueno, fue un amague que, afortunadamente, nos está permitiendo trabajar por continuidad y con todo el personal abocado a la terminación de la obra. ¿Y en qué parte son las esquinas? Aquí es Armiento y República, y Rivalado y República. Sí, las esquinas en el área peatonal, digamos, la parte de veredas de las esquinas, que son trabajos complicados porque tenemos que, además, ordenar la circulación peatonal y, además, porque hay que empalmar con las veredas existentes, digamos, que tendrán una intervención posterior a la procesión. Es decir, después de la procesión, nos quedan hacer los trabajos de empalme final con las veredas existentes y demás. Ya de las tres calles, porque es Armadillo, Rivalavia y República. De las tres calles. De las tres calles, vamos a... nos quedan trabajos de cierre de la obra de la Casa de República, por ejemplo, hasta tanto observación cableado o distribución eléctrica. Nosotros no podemos entrar con las estructuras y con las grúas para poder montarlos, por lo cual es que van a llegar a posteriori el desplazamiento de los cables. La iluminación LED de los frentes. Vamos a llegar a la inauguración de dos o tres frentes, pero el comportamiento general de iluminación de los frentes va a ser a posterior de la procesión. Como así también, los dos o tres frentes que quedan por terminar de restaurar, como la farmacia de la esquina de la República de Sarmiento y la de la esquina de la República de Nueva York. Un abrazo. Gracias a ustedes.